¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos. Ya revisamos un poco de la historia. Si Samantha del Ether es la misma Samantha que vemos ahora, algunas teorías sobre el regreso del Dr. Monty, Shadow Man, la cinemática inicial, pero ahora pasemos con los enemigos. ¿Quiénes son esos nuevos personajes antagonistas con los cuales nos vamos a ir enfrentando? Y también con las armas, porque van muy de la mano. Empecemos con esta primera parte del análisis de la revelación de Call of the Zombies Black Ops Cold War. Vayan dejando esos likes y comencemos. En el lado de los enemigos tenemos el nuevo motor gráfico, que la verdad es que creo que se ve bastante interesante, sin embargo no da un salto enorme, gigantesco. Todo lo que vimos y todo lo que van a ver aquí fue capturado en un PlayStation 5 y si bien hay muchas mejoras comparado contra lo anterior, principalmente como en la iluminación, tampoco es algo que te vuele la mente y que digas ¡Wow! Esto está increíble y jamás lo había visto antes. Lo que sé que resaltar, mis chavos, es que vean todo ese poder de la nueva generación, ahora los zombies tienen bigote. ¡Ya! ¡Ulala! ¡Chulada! Pero bueno, ¿de dónde vienen estos enemigos? Al parecer todos estos zombies van saliendo del éter oscuro. El éter está de regreso, ya lo confirmó Treyarch, ya lo hemos tocado en diferentes videos. De hecho esta nueva historia que comienza con este mapa, Dice Machine, forma parte de la historia del éter oscuro, así la llamó Treyarch. Y justamente esa parte de atrás que vemos morada, tiene conexión con este éter oscuro. Dentro del trailer y la cinemática, se alcanza a ver algunas estructuras relacionadas con todo esto. Podemos ver que dentro de Nácter, un tótem, de hecho en la parte de abajo de este búnker, se encuentra la máquina, The Machine. Justo de ahí viene el nombre del mapa. Es una máquina con la que experimentaron los alemanes, y parece que de ahí se encontró la manera de que el éter oscuro corrompiera esta nueva realidad, alejada de todo lo que ya conocíamos después de Tag der Totten. ¿Será que solo los zombies salieron? ¿O algo más habrá salido del éter oscuro que se vendrá a esta nueva dimensión? Por otro lado, tenemos los zombies especiales, ya clásicos de cada uno de los mapas. En esta ocasión es un zombie como Gas Nova, pero que se fusiona, o más bien se divide. Esa es su habilidad especial. Al parecer tú cuando le infliges cierto daño a este zombie, él se parte en dos, y cada una de las dos partes se va a echar a correr contra ti. También nos compartieron un poco de arte promocional sobre estos zombies, y vean nada más esa chulada de screenshot, creo que se ve bastante padre. Me llama mucho la atención el diseño y la forma de estos zombies. Son un poco asquerosos, pero creo que está bastante padre creados, al menos visualmente. Por otro lado, tenemos también los nuevos Hellhounds, que ahora no serán Hellhounds, sino serán Nova Gas 6 Hounds. No lo sé. El chiste de que son los nuevos perros y la nueva ronda de perros, ahora son como estos zombies verdes radioactivos, que prácticamente harán la misma función de los Hellhounds que teníamos y conocíamos en el pasado. Otro detalle importante con los perros es que vean su lengua. La imagen cuando la acercas mucho se ve un poco pixeleada, pero se alcanzan a ver el detalle de su lengua, que es como si fueran chupones, como de pulpo más o menos, como este tipo ventosas. Y qué enemigo que conocemos de la historia del Ether tiene esta misma lengua. justamente los Keepers. La verdad, me llamó muchísimo la atención que la similitud incluso de los dientes es igualita, pero bueno, pudiese hacerse alguna coincidencia y que tomaron el diseño o inspiración de los Keepers. ¿Ustedes qué piensan? El siguiente enemigo que tenemos es otro boss zombie bastante interesante, el cual es como un zombie con un traje de contaminación de radiación. Está mucho más mamey, mucho más fuerte que los demás. Y además tiene un poder bastante interesante. Puede lanzarte como bolas de energía de radioactiva de las manos como si fuera un Kamehameha verdoso o algo por el estilo. Está bastante loco también el diseño de este enemigo. Por otro lado, hay una sección del trailer, prácticamente el final, donde se ve una nueva zona. No estamos muy seguros si esto tiene que ver dentro del mismo mapa de Dice Machine o es otro completamente diferente, porque este mapa está en Lovecraft y Dice Machine está prácticamente de día. Sin embargo, de noche este mapa tiene como medusas flotantes un poco raras, un poco fumado la verdad. Pero bueno, habrá que ver qué significa todo esto y si realmente estamos a lo mejor bajo las influencias de algún psicotrópico. Y para cerrar la parte de los enemigos, tenemos el nuevo Brutus soviético, el cual es un gorila asesino, arriba Lenin y Putin al mismo tiempo. Estaré muy gracioso de que este hubiera sido un oso, así como un oso soviético mutante zombezco. Estaría muy chistoso, pero bueno, es un gorila gigantesco, el cual también va a estar dentro de este mapa. Desde aquí no vimos gameplay ni nada por el estilo, simplemente tenemos este screenshot que la verdad es que se ve bastante padre. Pero bueno, terminados la sección de los enemigos, pasemos con la parte de las armas y quiero empezar con la rareza de armas que es algo que salió mucha duda en el stream y en los videos anteriores. Las armas ahora van a tener diferentes rarezas, así como en Warzone. Puede salirte de la caja un arma básica, que no tenga mira, que tenga un poder bajo o puede salirte un arma muy rara, muy épica de las doraditas y estas, las cuales te van a tener diferentes attachments, más poder, etc. Esencialmente lo mismo que en otros modos. Esto nos va a permitir a nosotros, los jugadores, iniciar el juego con el arma que tú gustes y mandes. ¿Quieres meterte con una escopeta desde ronda 1? Se puede. Una metralleta, un subfusil, una pistolita, todas esas son opciones válidas. Y obviamente lo que va a hacer que se nivele el poder, porque sería muy loco entrar como con super armas de la ronda 1, es la rareza del arma, ya que en su versión más baja no va a ser tan fuerte como cuando la metes alpaca punch o sacas una de la caja con una rareza más importante. Por otro lado, tenemos esta como granada o accesorio. No es un arma, es como un editamento especial. De hecho, aquí podemos ver cómo sostienen los dos. Muchos decían que parecía una pistola de clavos y la verdad es que sí. El chiste es que cuando tú utilizas esta arma, lanza como una bolita, como una granada eléctrica que se queda flotando en el aire y de repente explota y mata a todos los zombies cercanos. La verdad es que está bastante padre, parecería como un tipo de agujero negro al inicio, pero no, realmente es como una bola de energía que termina electrificando a todos. Otro elemento importante que tenemos son las scorestreaks. También causó mucho ruido de por qué meter scorestreaks a zombies. Piénsenlo como que estas son las habilidades que teníamos en el mapa de Black Ops 4 o Black Ops 3 cuando Richtofen sacaba sus spikes cuando Taqueo usaba la katana o el lanzallamas. Todo ese tipo de cosas es exactamente lo mismo aquí. Tú las vas a ir cargando conforme vas matando zombies y consiguiendo diferentes puntos. Habrá unas que son ofensivas como por ejemplo esta torreta o llamar al helicóptero que matará muchos zombies y hay otras que son de ayuda que te permitirán revivir compañeros o recuperar tu energía. Otro detalle interesante es de que también tenemos armas de la pared. Todo se mantiene como con la esencia original. Armitas de la pared pintadas con tiza las cuales tú puedes ir comprando. También la caja misteriosa en su versión normal se mantiene ahí no hay mucha duda. Y hablando de caja misteriosa también de ahí podemos sacar la arma especial. No sabemos el nombre de esta arma pero sin duda mis chavos parece una Thunder Gun y yo creo que esa es la idea de este primer mapa. Darnos como esa dosis de nostalgia que todo mundo quiere ver. Es como una Thunder Gun 2.0 3.0 3.0 no sé en qué versión vamos ya. El Genic es una como turbinota como un cañón enorme que dispara bolas gigantescas de energía que causa un daño masivo a hordas de zombies bastante grandes. En el trailer se ve como un arma bastante formidable. Habrá que ver qué tal está y con las diferentes mejoras qué tan fuerte se pone. Tiene un medidor en la parte de arriba donde va cargando y parece que tú puedes esperar ya sea un disparo pequeño o un disparo cargado que tarde más tiempo en usarse pero elimine más zombies. ¿Qué tipo de armas regresan muchachones? Todas las que vieron en el Alpha la Galil la Comando MP5 MP40 todas esas clásicas que nos gustan y nos encantan están de regreso y algunas que también odio como por ejemplo la War Machine que probablemente tenga otro nombre aquí pero bueno es esta como lanzas granadas que era bastante malo en Black Ops 2 y también el lanzacohetes el RPG que estaba bastante decente cuando lo mejorabas. Siguiente punto tenemos el Pack-a-Punch me está gustando esta onda que le metieron al Pack-a-Punch porque se ve bien extraño parece como si hubieran fusionado el Pack-a-Punch como con una turbina de energía y ahí tú puedes ir metiendo tus armas como si hubieran agarrado el Pack-a-Punch original y unos putos rusos locos empezaron a jugar con él modificarlo y terminamos como con esta abominación está bastante padre el nuevo diseño les digo todo roto como mezclado con diferentes cosas y conectado como una turbina gigante de energía me gusta el diseño déjenme ustedes que piensen en la parte de abajo no hay mucho que explicar en el Pack-a-Punch creo que todo el mundo lo conoce lo metes mejoras y listo hay varias mejoras por cierto no nada más una como en juegos anteriores el último punto que quiero tocar con las armas es el regreso de una legendaria de la primera arma especial de hecho se inauguró en este mapa de Nagderun Totem y es la Raygun mejor conocida en el barrio como la Marciana está de regreso ya se esperaba la verdad es un clásico y me gusta me gusta que haya estado de regreso porque sin duda es como el Juger siempre tiene que estar ahí no importa si lo usas o no ahí debe de estar y mis chavos con eso concluye esta primer parte del análisis escogí dos secciones bastante gruesas bastante carnuditas en cuanto a información y creo que es suficiente por ahora dejen su like si les gustó este video compártanlo y recompartanlo para que más gente sepa de qué va este mapa y qué esperar con los nuevos zombies aún hay mucha información porque todavía nos faltan los perks los cambios que hay en los perks que la verdad es que están bastante buenos y muchas curiosidades y secretos que no hacen tanto sentido y algunos se relacionan con la historia del eterno mis chavos pues de la chido sigan mi twitter y nos vemos en la siguiente bye a ver tú que estás ahí viendo qué te pasa por qué no le picas el like y la campanita pícale y no con qué voy a tragar yo tú crees que como aire o qué te pasa soy el día y gato tengo que comer no mis necesidades tengo que irme de viaje andar una gatilla por ahí una locachona pinche beck supongo a trabajar este wey hacer videos para darme de comer pícale al like qué esperas y sigues ahí viéndome carajo chingada madre hombre qué voy a comer ahora ándale la campanita también chingada la campanita chingada la campanita